Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús, Ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios, les contestó Jesús. ¿De veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún, ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano. Ser buen cristiano no es y nunca ha sido fácil. De hecho, Jesús nunca prometió que seguirlo y cumplir sus exigencias fuera fácil, pues la vida cristiana muchas veces es contraria a la que nos propone el mundo. Pues nos damos cuenta que muchos de sus criterios, sobre todo en temas como la justicia y la verdad, no tienen mucho que ver con lo que el Evangelio propone. Esto podría hacer que los discípulos, y por ende, nosotros mismos, nos viéramos tentados al desaliento o incluso al temor y hasta invitados a abandonar este estilo de vida, el estilo de entrega y obediencia a ejemplo de Jesús. Por ello Jesús les dice, tengan valor porque yo he vencido al mundo. Y si nos tomamos de su mano, nosotros podemos también vencerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Dios mismo actuando en nosotros es la garantía de que podemos vivir realmente como auténticos cristianos y vencer al mundo. Tengamos plena confianza que, auxiliados por la gracia de Dios, sí es posible vencer nuestras tentaciones y todos los obstáculos que se presentan en nuestra vida, pues en Él somos más que vencedores. Si las cosas en nuestra vida no han sido como lo esperábamos, si hemos sido perseguidos o rechazados, no nos descorazonemos. Mantengamos presentes en nuestro corazón las palabras de Jesús y pidamos al Espíritu Santo que venga en nuestra ayuda, nos consuele y nos fortalezca para que, como Jesús y con Él, podamos continuar la construcción del reino de los cielos. Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.com ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy.